Bienvenidos a un nuevo vídeo en Otaku Press, hoy vamos a hablar de Cardcaptor Sakura. Algunos estuvieron súper atentos a las encuestas y ya sabían de qué iba este vídeo, pero bueno, les comento. Resulta que los amigos de la tienda Gabo Manga Store aquí en Perú me mandaron el tomo 3 de Clear Card de la edición de Ibrea de Argentina y mientras estaba leyendo me di cuenta de algunas diferencias en el estilo de traducción con respecto a la edición de Norma de España y es que recién estoy retomando la colección de mi versión de Clear Card en la edición argentina, así que hoy vamos a analizar esos pequeños cambios y quisiera conocer sus opiniones para una eventual edición de Clear Card que esperemos llegue a México muy pronto. Además que será de mucha utilidad esta reflexión para el futuro doblaje del anime. Antes de empezar si desean coleccionar este manga o cualquier otro les voy a dejar en la cajita de descripción el link al Facebook de Gabo Manga Store para que puedan preguntar por sus mangas favoritos de la editorial Ibrea Argentina y si no son de Perú les dejo un enlace también con algunas otras recomendaciones para que puedan comenzar su colección. Ahora sí, empecemos. Yo diría que al menos una o dos veces por semana me preguntan sobre dónde comprar el manga de Clear Card y algunas otras series, por eso les voy a dejar ese post que les comentaba aquí abajito, pero también me suelen consultar cuántas versiones hay disponibles. En realidad Clear Card está ya en varios idiomas, pero en español tenemos a Norma en España e Ibrea de Argentina. Yo amo las dos versiones y las estoy coleccionando. De hecho, si eventualmente México consigue licencia para Clear Card como estamos esperando, definitivamente también la voy a comprar y esta es una indirecta para el tío Camite que ojalá nos pueda dar una buena noticia este 2021. Con este contexto pasemos al análisis. Ahora, no voy a calificar la traducción sino sólo de escribir y comparar, ustedes van a determinar su favorita porque como les decía al principio realmente me encantan y es por eso que colecciono ambas versiones. Si quieren una comparación de otros idiomas les dejo el video aquí arribita que tengo sobre Clear Card en 5 idiomas y de hecho ya merece una actualización porque ahora tengo una versión más así que serían 6 idiomas, pero bueno eso sí lo dejo en pendientes. El video de hoy se centra en dos de las frases más icónicas y algunas otras curiosidades en el estilo de traducción. En el anime estamos súper acostumbrados y felices de escuchar Libérate pero los fans que leímos el manga en su versión original. Sabemos que Sakura en japonés dice release refiriéndose a una palabra en inglés. En la versión en inglés obviamente se respeta eso, pero ¿qué pasa en español? Teniendo en cuenta la versión de Car Captor Sakura edición deluxe de Norma e Ibrea, ambas usan dos palabras diferentes. En el caso de Norma usa rompe el sello e Ibrea mantiene el inglés con release. En Clear Card se repite el escenario, Ibrea nuevamente usa release en inglés y Norma insiste con rompe el sello. Ustedes votaron aquí en Otaku Press por Libérate en español y probablemente el cariñito por el anime nos lleva a elegir esa opción. En este caso me puedo lanzar quizás con una predicción y es que lo más probable es que Libérate sea elegida en México si es que seguimos la lógica de la edición deluxe porque Kamite usa Libérate en la edición especial de 9 tomos para Sakura. La segunda palabra es Secure. Es la versión original en japonés cuando Sakura sella una nueva carta. En la versión en inglés obviamente es la misma pero en español tenemos nuevamente diferencias entre Norma e Ibrea. Norma usa materialízate e Ibrea al estilo de release utiliza la palabra en inglés. Si seguimos la lógica de nuevo de la edición deluxe entonces deberíamos tener una versión en español para la eventual futura edición en México y ustedes votaron por su favorita. De hecho este resultado entre nosotros está coincidiendo con otro vídeo que hice sobre el doblaje latino de Sakura donde también la mayoría estaba a favor de Cristalízate para una versión en español pero obviamente la pregunta queda abierta así que ¿cuál traducción les gustaría a ustedes para el anime y para el manga en la versión en México? ya saben déjenlo en los comentarios. Y recuerden que estas son encuestitas nada más entre la comunidad de Otaku Press no es un censo oficial de fanáticos de Sakura ni nada por el estilo. Tómenlo obviamente como una referencia pero también me pueden decir si prefieren quizás una traducción mucho más literal en ese caso dejen sus ideas aquí abajito. Con esto pasamos a otras curiosidades y lo que más destaco son las diferencias aunque pequeñitas en las traducciones de los conjuros para sellar las cartas Clear. Como pueden ver sí hay variaciones y aquí estoy sumando también la versión de Kodansha como para hacer una comparación más clara de traducción. Y bueno la pregunta es ¿cuál es su favorita? Creo que aquí voy a votar por Ibrea más allá de cambiar la palabra Báculo por Vara que realmente es lo mismo. Creo que hay más cercanía con la historia el uso de conviértete o convertite como vimos que en Entrégame. Esa palabra la siento como más suave como más cercana a la personalidad de Sakura que quiere que todos sean sus amigos en lugar de dar órdenes. Igual es 100% subjetivo así que los leo también. Otra cosa que me pareció interesante fue el uso del idioma original en el caso del inglés para los ataques de Shaoran y en el caso de Norma se mantiene la escritura en idioma original pero la traducción acompaña este ataque y por otro lado Ibrea omite la escritura original y la traduce más bien directamente. En este detallito en particular creo que me gusta más la versión de Norma y finalmente en cuanto a diferencias no manejo el japonés así que no puedo estar 100% segura pero en español se ha usado dos palabras y aquí necesito su ayuda. Los de Argentina me podrían decir si esta frase sería igual que esta otra en España. Será entonces que en japonés Kero fue un poquito más brusco incluso en inglés se ha usado una frase como más tranquila que la versión de Norma aunque evidentemente Kero parece un poco enojado en esta escena entonces podría ser que eso avisaron el diálogo a propósito. Dejen sus comentarios aquí abajito. Por otro lado pasemos a las coincidencias y si las hay lo primero es que casi siempre se respetan las palabras japonesas como por ejemplo algunas comidas o algunas frases salvo una que otra excepción y esta fue la que encontré. Ibrea usa la versión japonesa para Hanyang que es una característica de nuestra sakurita y Norma emplea más bien una frase que creo que es entendible principalmente para el mercado español que es la palabra chupi pero fuera de esa excepción hay varias cosillas que se mantienen en japonés. Aún así la mayor coincidencia es el uso de los nombres de las cartas en inglés como están viendo por aquí y esto ocurre también con la versión deluxe. Como dato curioso extra mientras analizaba los tomos en español y por si acaso revisaba la versión en inglés me di cuenta de este errorcito en la versión en inglés y aquí sakura llama li kun a shaoran cuando obviamente debió decir shaoran kun o shaoran porque es la única que lo llama por su nombre y bueno así llegamos al final del vídeo voy a estar respondiendo sus comentarios que me interesa mucho conocer cuáles son las versiones favoritas para ustedes en la traducción sobre todo en los conjuros de magia que usa sakura para clear card les dejo todos los enlaces que les prometí en la cajita de descripción y si desean por allí otro vídeo con estas comparaciones y descripciones de las traducciones en diferentes idiomas ya saben por aquí en los comentarios también voy a estar leyéndolos. Se vienen más vídeos de sakurita así que si quieren tener acceso anticipado recuerden que pueden convertirse en miembros del otaku power de otaku press para obtener esta y otras ventajas nos vemos la próxima semana